Lo único que hace es gestionar y direccionar la obra, pero los grandes artífices son los operarios que trabajaron en esta arteria, de Plácido Martínez entre José María Gómez y Ferré, y perdón, J. Alfaro Ferreira. Los verdaderos artífices, como te decía, son los operarios con maquinarias nuestras, con cemento que hemos elaborado nosotros, con el hormigón armado que hemos elaborado nosotros, con maquinarias nuestras, como te decía, que hemos ido acopiando en estos tres días y medio, que nos llevó toda la arteria. Hemos culminado hace contados minutos esta gran arteria, que estaba muy deteriorada y que era una necesidad, junto con otras que vamos a ir ejecutando. Ahora las horas, hombre, qué importante, porque el ahorro que habrá hecho la gestión municipal, porque antes se hacía con el camión mix. Claro, antes se hacía con hormigón elaborado, con, digamos, que venía de una planta, de una empresa, y ahora lo hemos elaborado nosotros. El costo total de esta obra salió 237.000 pesos. O sea, es un gran ahorro hacia las arcas municipales, que nos va a permitir seguir construyendo con este mismo sistema distintas arterias. Y la cantidad que se puede hacer, digo, porque contratar un camión debería ser un precio muchísimo más elevado, y este resguardo económico que queda en las arcas sirve para más obras. Sí, claro. Calculo, estimo que con tres cuadras, que nosotros hagamos en este tres cuadras y media, tal vez, con este sistema, estamos en condiciones de hacer una arteria más. O sea, con el ahorro que significa, vamos a hacer una arteria más. Es un gran avance. Sí, sí, esta mañana estuvimos con el señor Intendente y el coordinador del área de la Secretaría, recorriendo distintas arterias, y ya la semana entrante lo estamos haciendo con hormigón elaborado, de planta, y con este sistema que hemos implementado con la gestión del señor Intendente. Ahora, ¿cómo se está utilizando a tránsito? Es increíble que estén los inspectores en todas las cuadras para cuidar que la misma gente no pise, no dañe, porque es una obra para Mercedes. Sí, sí, la verdad que en esta arteria tuvimos bastantes sinsabores, autos que se han metido, motos, y bueno, un agradecimiento a la Dirección de Tránsito que hoy nos va a cuidar hasta que venga el sereno, a las 18 horas, y bueno, esperemos que durante 48 horas no tener absolutamente ningún problema con los que ya hemos transitado. Arquitecto, con respecto a las próximas obras, ¿ya tienen definido de aquí dónde se irán? Sí, vamos a hacer la calle Ferreira, entre Caguazú y Doctor Rivas, y dos cuadras de la calle Rivadavia, entre Yatay y Rivas.